Esta noche en Sin Reservas, dos manifestaciones de gran devoción se celebran este día en territorio nacional. Una en honor a San Judas Tadeo, el patrón de las causas perdidas, es visitada por miles de fieles en el Templo de la Merced. La otra nos lleva a San Andrés y Stapa, en Chimaltenango, al santuario de uno de los santos no reconocidos por la Iglesia Católica, pero que cuenta con millones de fieles en todo el país. Estamos en la Casa de San Simón. Una innovación tecnológica pone la computadora al alcance de todos los bolsillos con una solución sencilla y eficiente. Utiliza cualquier televisor para proyectar la información que contiene. El Cementerio General se prepara para recibir a los miles de visitantes que se desbordarán el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, una de las fiestas más arraigadas en las tradiciones guatemaltecas. Quetzalteca, innovadora, artesana y emprendedora Melanie Flores crea un producto decorativo que estimula todos los sentidos, pero principalmente el olfato, aunque la vista también, esto debido a los atrevidos diseños de sus artículos. ¿Está listo para una agradable experiencia en la ducha? Y en el video más visto de la jornada, en YouTube, la ruda celebración en una boda en Dubái atrae la atención de miles hasta de millones. Esta excéntrica fiesta está llena de pólvora y fuegos aterrorizantes. Este es un trabajo muy digno. Ellos desempeñan esta labor porque es algo que a veces uno no lo puede hacer. Y al cierre, un grupo de jóvenes en San Pedro Zacatepeque brinda un servicio vital para el buen vestir. En estas cabinas especiales en el Parque Central de la cercana localidad a la ciudad capital, atienden a sus clientes con comodidad, esmero y rapidez porque saben que nadie se resiste a un buen lustre. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Sin Reservas. Es un gusto poder acompañarles después de días agitados por las elecciones, pero ya estamos listos en este miércoles 28 de octubre. Para poder comenzar con esta información, me saluda María Arnevarillas. Considerado como patrono de los imposibles y causas desesperadas, este 28 de octubre se celebra el Día de San Judas Tadeo. Es un santo que dicen ser, es muy milagroso. Se le festeja de esta manera en Guatemala. Hoy es el Día de San Judas Tadeo, patrón de las causas desesperadas. El fervor se vive en la Iglesia de la Merced en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, que se convierte en un santuario. Sus fieles agradecen los milagros concedidos de muchas formas, llevando serenata, arreglos de flores y compartiendo alimentos. San Judas Tadeo es uno de los santos más populares y queridos, debido a los numerosos favores que sus devotos aseguran haber conseguido por su intercesión. Damos gracias porque el trabajo no nos ha hecho falta nunca. Aparte de eso, cuando mi madre estuvo gravísima, le pedimos mucho a él porque él la cuidara, la sanara y después de estar en coma, ella se levantó. Conocido como el patrono de los imposibles, Tadeo significa magnánimo, era primo de Jesús, murió mártir, junto a San Simón. Tiene una epístola en la Biblia y la Iglesia no avala las polémicas cadenas de oración, pero la fe a este santo es tan grande por sus milagros. Llevo tres años de venir a dejar tamales para él, es una promesa que le hice. Al altar mayor también le entregamos flores, adornamos allá adentro y aquí afuera. Salimos desde de las nueve de la noche de allá de Cobán, Alta Verapaz, San Cristóbal, Alta Verapaz. ¡Viva San Jugo, Tadeo! Bueno, hoy también es el día de San Simón o Mashimón y los devotos en este día, bueno, le llevan, dicen, diversidad de música, de grupos reconocidos, pero también, dicen, le piden por sus vidas, por ciertos milagros. La Diana Cabrera está presente en San Andrés Itzapa y nos cuenta entonces de cómo este día también se convierte en una gran fiesta para San Simón. en medio de velas de colores, juegos pirotécnicos, música en vivo y limpias con chilca. Miles de fieles festejaron el cumpleaños de San Simón como cada 28 de octubre en su templo ubicado en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. No aceptado por ninguna religión, Machimón, como también es conocido, se ha convertido en un ícono, resultado del sincretismo de la fe cristiana con la espiritualidad maya. Él es muy bueno, hay mucha gente que lo critica, pero no sabe todavía de él, no lo conocen todavía como es. Y él es una gran persona, aunque le dicen muñeco de palo, mucha gente, pero no sabe lo que significa él. Aunque las puertas del templo están abiertas todos los días, es durante esta celebración especial, cuando las calles del pueblo se amotinan por quienes vienen a agradecer algún milagro o buscan su protección. Autoridades en Afganistán y Pakistán siguen contabilizando las víctimas mortales tras un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter. Al momento se conoce que hay más de 300 fallecidos y el servicio de electricidad, dicen, está fallando y ha dejado también incomunicadas a zonas que de por sí ya son aisladas. El sismo de magnitud de 7.5 tuvo su epicentro en la profundidad de las montañas Hindukush, en una zona escasamente poblada de Afganistán. Esta comparte frontera con Pakistán, Tajikistán y China. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, este es uno de los sismos más fuertes registrados en esa región. Bueno, ahora hablemos de un estudio que está causando ya revuelo y controversia alrededor del mundo. Se trata de un estudio que es lanzado por la Organización Mundial de la Salud, en el que se liga la carne roja y a los embutidos al cáncer. La OMS está colocando a este grupo de alimentos en la misma categoría del tabaco, aunque dicen quizá no son igual de peligrosos. ¿Se imagina convertir su televisor en una computadora? Ahora esto es posible. Una empresa lanza al mercado una computadora de escritorio, cuyo contenido virtual es un sistema operativo innovador con más de 150 innovaciones y aplicaciones y solo se requiere de un televisor común para que sirva como monitor. Innovador, compacto, eficaz y sobre todo económico, Endless es un pequeño ordenador que aparte de ofrecer lujo y encanto, brinda el acceso a la tecnología, diseñado para todos aquellos emprendedores que van en busca del desarrollo. Lo que nosotros estamos buscando es llevar tecnología a toda esa gran masa de personas que no tienen tecnología actualmente. En Guatemala, esta empresa Endless entendió muchas necesidades de las personas que no tienen acceso a la computadora y desarrolló un producto en base a esas necesidades, resolviéndolas de forma fácil y a un precio accesible. En el mundo vemos 7 mil millones de personas y más o menos 4 mil 500 millones de personas no tienen acceso a una computadora. La mayoría posee un celular, pero ¿por qué no pueden tener acceso a una computadora? Surge el proyecto de Endless que ofrece una respuesta a este interrogante. Empezamos a entender las necesidades de las personas, empezamos a entender por qué las personas no tenían una computadora y así entendimos que no tienen una computadora porque primero es muy costosa para ellos, para todo el mundo es costosa una computadora, algunas personas tenemos la facilidad o la bendición de poder acceder a ella, pero la gran mayoría de las personas no. Entendimos también que el segundo motivo por el que no tienen una computadora es porque es muy difícil de usar. Aún si hacen el gran esfuerzo de comprar una computadora, les va a parecer muy complicada de usar y van a sentir que no están sacando todo el provecho del mundo. Pero lo que mata cualquier decisión de tener una computadora o no tenerla, es el tener o no tener acceso a Internet. Si no tenemos acceso a Internet en un momento, los que estamos acostumbrados a vivir con el Internet empezamos a tener algún problema incluso de nervios cuando el celular se queda sin Internet, cuando en casa se cae el Internet o en la oficina. Esta necesidad lleva a que esta empresa californiana desarrolle Endless OS, su propia computadora y sistema operativo, que incluye un paquete de herramientas para aquellos que no tienen acceso a Internet o desean imitar la información exclusiva para los estudiantes. Los beneficios de esto son básicamente que las personas pueden ahora, aún sin tener Internet, aún sin no contar con grandes recursos económicos, tener acceso a una fuente de información. ¿Por qué? Porque el sistema operativo ofrece más de 150 programas que no requieren Internet y que se pueden utilizar de forma offline, como le llamamos en el mundo de la tecnología, de una forma desconectada. Las aplicaciones que contiene este dispositivo son de diversos temas, como salud, recetas de cocinas, educación, enciclopedias, tutoriales en video para estudiantes, juegos educativos, procesadores de texto, hasta hojas de cálculo. Esto simplemente lo conectamos a una televisión, cualquier televisión que tenga acceso a HDMI o VGA, que es la mayoría de las televisiones actuales en este momento, la conectamos a la televisión, tenemos algún teclado y mouse, y simplemente empezamos a utilizar la computadora. Según estudios, 5 mil millones de personas no poseen la capacidad económica para adquirir un ordenador en el mundo, por lo que el objetivo de esta computadora es cambiar vidas, llevando conocimiento a lugares que lo necesitan a un precio accesible. Y es que sí está comprobado que alrededor del mundo, inclusive en los hogares de escasos recursos, hay por lo menos un televisor. Bueno, y tenemos que seguir con más este día, hablando de las Naciones Unidas y también la petición que ha hecho a Japón. Sí, la relatora especial de la Organización para el Tráfico de Prostitución y Pornografía Infantil de la ONU pide que se prohíban los cómics e ilustraciones con contenido sexual que impliquen a menores de edad. La mayoría de los diseñadores y productores de animación en este país rechazan esta idea, argumentando que sería difícil definir exactamente lo que puede estimular el comportamiento pedófilo en las personas. Esta es la causa por la cual las Naciones Unidas está pidiendo que se retire la pornografía infantil de los cómics. Unas Olimpiadas únicas, los pueblos indígenas han comenzado a participar en Brasil. En las Olimpiadas se prevé, bueno, los Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas. Esto ocurría el pasado 25 de octubre. Brasil es sede de este nuevo evento deportivo. Después del Mundial de Fútbol del 2014 y al menos un año de las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. Las competencias finalizan el 31 de octubre y reúnen a 1.800 atletas de Latinoamérica, pero también de Mongolia, Etiopía, Canadá, Japón y Nueva Zelanda. El mes de octubre está por concluir y lo hace entre colores frío y lluvias. Gracias a nuestros seguidores como William Santos, que comparte la imagen de la décima luna llena que iluminó la noche de ayer y Oscar Rivas también que nos comparte este atardecer en la ciudad de Guatemala. Y para finalizar este segmento, una postal plasmada en la aldea Las Conchas, zona 25 de la capital, donde se observa una familia en nuestra Guatemala en su caminar del día a día. Gracias a ustedes por compartir estas imágenes a nuestra comunidad virtual. Estamos en Facebook como Sin Reserva, su Guatevisión, esperando todas estas postales y ciertamente esa luna estuvo espléndida estos días. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Las puertas de seguridad están preparadas para brindar apoyo en el cementerio general a los miles de visitantes que llegan el próximo domingo para visitar a sus seres queridos. Una quetzalteca intenta conquistar el mercado con una variedad de jabones producidos de forma artesanal. Unos tienen propiedades curativas, otros sirven para la decoración. En suma, estos artículos estimulan prácticamente todos los sentidos. Esta boda poco conservadora, agresiva y bulliciosa atrae la atención de miles en YouTube, a donde, dicen miles de usuarios, están recurriendo para conocer de estas imágenes. Y al cierre, conozca a los ilustradores del pueblo, un grupo de jóvenes sanpedranos que atienden con amabilidad, rapidez y calidad en estas cómodas sillas que tienen instaladas en el parque de el municipio cercano a la capital. Ya estamos de vuelta en Sin Reservas. Gracias por seguir con nosotros. Todo está preparado para recibir a los miles de visitantes que acuden al cementerio general de Guatemala y otros camposantos privados y municipales este próximo domingo.